Listo, perfecto. Ya estoy grabando. Listo. Perfecto. Ok, perfecto. Bien, vamos a retomar la clase pasada. Buenos días a todos. Estamos hablando sobre lo que era el concepto de la renta, tratando de una u otra manera de desarrollar el ejercicio que vimos en clase. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, profesor. Perfecto. La clase pasada nosotros habíamos... Con el ejercicio llegamos hasta qué cédula, ¿me recuerdan, por favor? Hasta la parte 6, la cédula de inventario de mercancía. Cédula de inventario de mercancía, perfecto. Hasta la cédula de inventario de mercancía. ¿Desarrollamos completa la de inventario de mercancía? Bien, vamos a abrir todos los archivos. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a buscar el material. De todas maneras, tenemos que tener abierto para lo que vamos a desarrollar el documento que dice parte 1. El documento que dice parte 2, obviamente, que es donde están los INPC. Y, pues, al final vamos a tratar de hacer el ejercicio completo con el cálculo de impuestos sobre la renta. Entonces, pues, tendríamos que abrir, pues, todos los documentos que están allí. Vamos a tratar de abrirlos para ir viendo los documentos a la vez que ustedes también lo van desarrollando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ajá. Empecemos con lo siguiente. ¿Dudas de la clase pasada? Cuénteme. ¿Todo quedó claro? ¿Algo que quede pendiente? No sé. Pregunto yo. No sé cómo han analizado quienes se han sentado a tratar de desarrollar lo que vimos en clase. Cuénteme. Cuénteme de eso. Ninguno. En lo personal me impresionó. Entendí relativamente todo. Bien. María Ángel me dice que yo. Cuénteme, María Ángel. ¿Qué? ¿Qué dudas tienen? Lo que se debe, ¿cómo es? Lo que se debe restar al inventario actualizado. Ok. Hay dudas entonces con la cédula de inventario, que es un poquito la más compleja. Perfecto. Vamos a tratar de ubicarnos entonces en ese documento de la cédula de inventario. ¿Sí? El documento de la cédula de inventario es el número ¿qué? ¿Me recuerdan? Vamos a verlo. Acá, toda parte 5. No. Parte 6. El 6. El documento que es el 6. Vamos a ubicarnos entonces en ese documento que es la cédula de inventario y vamos a tratar entonces de retomar. La cédula de inventario es un poquito diferente a la de activos fijos y es un poquito diferente a la cédula de pasivos o a la cédula de activos si tuviéramos unas cuentas por cobrar reajustados. Ok. Hay algunas diferencias entre esas dos. La diferencia es que vamos a aplicar una fórmula dependiendo de si el inventario inicial es mayor o el inventario final es mayor. Ok. Eso en líneas generales es lo que vamos a... Es el primer área acondicionada. Que no lo prendí, por cierto. Estoy llegando a la oficina. Ok. Esto, entonces, de cierta manera, pues es como el tema más complejo. ¿Por qué razón se debe aplicar una fórmula al inventario? Les voy a explicar. Supongamos que tengamos una empresa, una organización mercantil y que esa organización mercantil sea una ferretería. En esa ferretería podríamos tener X cantidad de ítem de inventario, 20.000, 30.000 ítem de inventario. Si nosotros hacemos el cálculo del ajuste fiscal por cada ítem de inventario, imagínense, ¿cuándo terminamos la cédula fiscal? Pues nunca vamos a terminar la cédula fiscal porque tendríamos que hacer como la cédula fiscal que hicimos en vehículos. ¿Cuál es la cédula fiscal de vehículos? Agarraba la fecha de adquisición, el IPC de la fecha de adquisición, el IPC de la fecha del cierre del ejercicio, hallaba el factor de actualización y multiplicaba por el valor histórico del vehículo. Imagínense que yo hiciera eso con todos los ítems de inventario y tuviera que entonces multiplicar por los 20.000 ítems que tiene la ferretería, que el tomillo yo no sé cómo, el tomillo no sé qué, de la medida tal, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sería algo completamente tirado de los cabellos. Entonces, la ley me permite realizar un procedimiento diferente, un procedimiento en la cual yo pueda hacer como un promedio entre lo que traigo de inventario inicial y lo que realmente cierra ese período. Por esa razón, entonces, en la cédula de inventario vamos a tener unas connotaciones diferentes con la aplicación de una fórmula. Sin embargo, el cálculo real que vamos a hacer, lo vamos a hacer a través de los mismos INPC y vamos a seguir utilizando el IPC inicial y el IPC final. El IPC final, ¿cuál va a ser? El del cierre del ejercicio económico. Cuando se está, de una u otra manera, llegando al término del ejercicio económico y yo debo entonces hacer el proceso de declaración de impuestos sobre la renta, ¿ok? Cuando también pudiera hacer ese cierre de ejercicio. Supóngase que este método que estamos utilizando, que es el cálculo del ajuste fiscal, no va a ser para efectos de impuestos sobre la renta, sino va a ser para que usted reexprese cualquier cantidad de la organización empresarial en la cual usted está gerenciando y que usted requiere conocer cuáles son los nuevos valores. No conocer los valores históricos, sino cuáles serán los nuevos valores. Entonces, eso generaría, de una u otra manera, la necesidad de utilizar como fecha de cierre el momento al cual usted quiera, de una u otra manera, actualizar. Yo lo quiero actualizar hasta el mes de enero del año 2020, yo lo quiero actualizar hasta el mes de diciembre del año 2020, yo lo quiero utilizar hasta el año 2021, año 2021, qué sé yo, la fecha que usted escoja a lo personal. Pero cuando estamos hablando en materia de impuestos sobre la renta, va a ser al cierre de ejercicio desde el momento que inicia la declaración de impuestos sobre la renta hasta el momento que termina la declaración de impuestos sobre la renta, ¿ok? Vamos a aclarar entonces eso con el tema. Estoy tratando de compararles de una u otra manera las dos cédulas que hicimos anteriores con la cédula de inventario para que vean más o menos diferencias, porque veo que sí quedaron algunas dudas. ¿Qué teníamos en esa cédula de inventario? Teníamos de una u otra manera una fecha, que era el primero de enero del año 2019, y una fecha de cierre, que es el 31 de diciembre del año 2019. Y utilizábamos entonces como IPC final el de inicio del periodo y como IPC, inicial, perdón, el de inicio del periodo y como IPC final el de cierre del periodo. ¿Y dónde sacamos esa información? Repito, esa información siempre la vamos a sacar de la página del Banco Central de B... ...en la clase pasada. Entonces es obligatorio que de una u otra manera sepamos cuál es la base que vamos a utilizar. En este momento la base vigente es la del año 2007. He venido diciendo cada 10 años la autoridad monetaria, que es el Banco Central de Venezuela, debe hacer actualización de esa base. Lamentablemente no la ha hecho, debe haberse la hecho en el año 2017. Estamos ahorita en el año 2021 y no nos han hecho actualización. Probablemente en algún momento realicen una actualización del año base. ¿Qué es el año base? Que volvemos como a hacer una reconversión monetaria, a regresar los números para llegar a 100. Recuerde que 100 en los INPC es 0 y es como el punto de inicio. De 100 hacia arriba va aumentando la inflación, de 100 hacia abajo se va midiendo el proceso que se realizó a través de las mediciones de otras bases anteriores. Y tengo que tener en cuenta que una cosa es el Índice Nacional de Precios al Consumidor, el INPC, y otra cosa es el IPC. Y el IPC solamente en el área metropolitana de Caracas están publicadas en la página, en el mismo lado, los dos indicadores. No puedo equivocarme, debo tomar el de la configuración nacional, que es el INPC, y no el IPC como se hacía anteriormente en las leyes de impuestos sobre la renta que estuvieron vigentes. ¿Ok? Eso para aclarar qué información voy a sacar. Lo otro que íbamos a sacar allí, lo primero que aparece en esa cédula que está mirando allí de inventario de mercancía era el costo histórico al inicio de las operaciones. ¿El costo histórico de dónde lo saco, profesor? Ok. Yo siempre tengo que tomar para poder hacer el ajuste fiscal y lo que se llamaba antes balance general. Y adicionalmente de eso debo tomar el estado de resultados. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la información base para yo determinar cuáles son mis partidas monetarias o no monetarias que son las que le voy a aplicar esta connotación fiscal o este cálculo para actualizar esos valores históricos que se encuentran allí. Ojo, en el estado de resultados, vamos a ubicarnos, el estado de resultados, ¿qué hace? Medir si hay utilidad o hay pérdida. Eso tienen que tenerlo claro. Esa es la realidad, esa es la esencia del estado de resultados. En un ejercicio económico que son 12 meses, ¿sí? Que es lo normal. Yo tengo que medir si yo gané dinero o perdí dinero. Esa es la idea de ese estado financiero. Esa es la única lógica de ese estado financiero. Saber qué pasó allí. ¿Cómo fueron esos ingresos? ¿Cómo fueron esos costos? ¿Y cómo fueron esos gastos? En cambio, el estado de situación financiera o balance general me muestra a mí qué tengo, de qué soy dueño yo, cuáles son mis activos, cuáles son mis deudas que serían mis pasivos y el capital neto que yo tengo y cómo está conformado, cuánto fue lo que yo aporté y cuánto realmente está dentro de esa capitalización de utilidades que yo todavía no la he formalizado, pero que de una u otra manera me representa la realidad de mi patrimonio. Ojo, a veces de repente a ustedes en la licenciatura de administración les cuesta un poquito los estados financieros. Yo eso lo entiendo, pero si ustedes no saben para qué sirven y no saben cuál es el sustento de eso, tomar decisiones va a ser muy difícil porque cuando vayan a aplicar ustedes fórmulas de estado financiero la prueba del ácido de superácido de fin va a ser muy complejo. Requieren siempre entonces tener esa información base. No importa qué haya allí, lo que importa es para qué sirve, qué voy a tomar de allí. ¿Qué tomo yo del estado de autosión financiera? Las cuentas monetarias y las cuentas no monetarias. Las determino primero y a las no monetarias les voy a aplicar el ajuste fiscal. Y una de las cuentas es el inventario de mercancías. Si ustedes ven del estado de autosión financiera van a conseguir inventario de mercancía, pero en el estado de resultados está el detalle de ese inventario porque el monto que aparece en el estado de institución financiera fue el inventario con el que yo cerré mi estado de resultados. Pero yo ahí no conozco cuál es mi inventario inicial. Entonces necesito ese inventario inicial para hacer esta cédula. Es el primer valor que me están pidiendo. Debo entonces buscarlo en dónde? En el estado de resultados. Nos vamos entonces al primer documento, que yo les envié donde estaba el estado de autosión financiera y el estado de resultados. Y vemos que en la primera hoja a mano derecha aparece lo que serían los ingresos que tuvo esa empresa en su estado de resultados. y después de esos ingresos que vienen esos costos esos costos se conforman porque inventario inicial más las compras de mercancía. Entra en este momento mi inventario inicial. ¿Cuál es el inventario inicial? Le coloqué es la cuenta 5.201.0101 inventario inicial de mercancía con una nota revelatoria que es otra revelatoria 15 y dice que son 152.839.569.85 ese valor es el que yo voy a llevar ahora a esta cédula a este documento que estoy haciendo que es la cédula de inventario en donde dice costo histórico al inicio de las operaciones. Eso tiene que quedar claro allí. Ya les estoy diciendo de dónde sale. Siempre va a salir de dónde del inventario inicial de mercancía. ¿Cuál es la siguiente casilla que viene? El costo actualizado al inicio de las operaciones. ¿De dónde saldrá eso? ¿Para qué me sirve eso? Bueno, si yo tengo mi costo histórico ya que son los 152 millones que eran mi inventario inicial ¿qué debo hacer ahora? Actualizarlo. ¿Y cómo lo actualizo? Con el factor de actualización. Pregunto ¿Cómo hallamos el factor de actualización? ¿Quién me dice eso? Igualito que lo hicimos en las demás cédulas. ¿Cómo lo hallamos? ¿Dividiendo qué? Rápido, a ver. ¿Qué dividimos? El índice nacional de precios del consumidor al cierre entre el adquisición. Exacto. Agarro los dos IPC, el final menos el inicial, divido esos dos y eso me da cuánto para esta cédula. 32,65154. ¿Sí es correcto? Y les he dicho que siempre el factor de actualización de trabajo con cuántos decimales obligatoriamente. ¿Con cuántos? ¿Con dos? ¿Con tres? ¿Con cuatro? ¿O con cinco? ¿Con cuántos? ¿Con cinco? ¿Con más o menos la cantidad de edad? Pues fácil, lo único que voy a hacer en el costo actualizado al inicio de las operaciones es multiplicar los 152 millones por los 32,65154. Eso es todo. ¿Y cuánto va a generar eso? Los montos que aparecen allí que son los 4,990,448,644 puntos. 5,92. Listo. Ya tenemos eso. Viene la siguiente casilla. Costo histórico al cierre de las operaciones. ¿Cuál será ese? Pues ese no es otro que mi inventario final. Si usted revisa, regresemos al documento número 1. ¿Sí? En ese documento número 1 que dice parte 1, ustedes van a ver en la parte inferior que dice la cuenta 5.2010199 inventario final de mercancías y por cuánto es el inventario final de mercancías por 138 millones 341 mil 747 puntos 43 ese monto es el mismo monto que usted va a conseguir a mano derecha en el estado de situación financiera si usted revisa es el mismo monto en el mismo monto revísenlo y me dice si es el mismo no es el mismo y qué diferencia tiene qué diferencia hay entre un monto que está en el estado de resultados y el estado de situación financiera cuénteme a ver mientras ustedes me cuentan qué diferencia hay estoy viendo que está conectado a la clase josé noboa leonela delgado gabriela vázquez yendrik varón valentina bustos chris ángela maria y maricela useche josé pavón emily ríos maría de los ángeles maría josé zambrano gabriel guerrero mi ley de burgos ivana carreño kimberley cárdenas cañas perdón kimberley cañas gabriel guerrero que ya lo había nombrado maría ángel roa carla matos stefali rojas mainel díaz está miguel david garcía gina cáceres y valentina que me está haciendo el favor hoy de ser la moderadora del día de hoy qué diferencia hay cuénteme que consiguieron profe una pregunta es que yo no yo no encuentro dónde está el documento que usted está viendo o no sé si es que no está aquí en zoom o está en otro lado tenemos que buscarlo por otro lado porque lo estoy buscando por por toda la plataforma y no lo encuentro a miguel el documento lo había enviado está montado en la plataforma están montados todos los documentos de esta parte 1 partido parte hasta la parte 9 y adicionalmente los habían vendado por telegram las últimas clases del año pasado del año pasado tienen toda la información y eran los mismos ejercicios miguel que habían llevado impresos para la clase presencial en la universidad aunque profe vale vale entonces ya lo busco en telegram lo interesante miguel es que si no tienen material a la mano y solamente en el monólogo de la clase pues van a estar perdidos la idea para que la clase sea nutritiva es que todos tengan a la mano ya sea de forma impresa de forma digital el material para que yo lo que vaya diciendo lo vayan es un poco más y y 2 1 Gracias. 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 Traté de conectarme nuevamente. Estamos conectados. Quisiera preguntar si estamos conectados… Sí, sí se escucha… Vamos a intentar otra vez… ¿Está grabando valentina? Sí, sigo grabando. Sigue grabando. Sigue entonces como anfitriona, no hay problema. Algo pasó, no me pregunte qué, porque no estaba tocando nada. ¿Qué pena? Me disculpan. Mire, continuemos. Quería que me dijeran qué diferencias están encontrando entre el monto que está en el estado de resultados y el que está en el estado de situación financiera. Sigo esperando por eso. ¿Qué consiguen? ¿Es igual o no es igual? Yo veo que es el mismo. Hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? El estado de resultados está negativo. Eso es correcto, Valentina. El estado está negativo. ¿Y por qué estará negativo en el estado de resultados? Mire que eso es una pregunta importante. ¿Por qué estará negativo? Porque esa es la fórmula para llegar el costo de venta. Se debe restar el inventario. Correcto. Eso es contabilidad básica, Valentina. Eso es sencillamente la fórmula para llegar el costo de venta. Yo tengo que restar el inventario de mercancía. Lo que quiero pararme aquí es que vean. Ojo, el monto lo estoy llevando negativo a la cédula de inventario. ¿Sí o no? No. No. Lo estoy llevando como positivo con un signo positivo. Aquí no me interesa el signo negativo para la resta del estado de resultados. No lo vayan a colocar porque si no, imagínense, ustedes no saben si se pueden aplicar matemáticas con signos allí. Sabrá Dios qué resultado les va a dar. Entonces vale la pena parar. Vale la pena detallar de una u otra manera y de una u otra forma ustedes van viendo qué es lo que debo hacer y qué no debo hacer. ¿Ok? Quedó claro entonces. Voy a traer el inventario final, pero lo voy a traer no con el símbolo como negativo. ¿Sí es correcto? Bien. Ok. ¿Qué tengo hasta ahora? Traigo el estado del inventario inicial. Ahora traigo el inventario final. Al inventario inicial, ¿qué hice? Le multipliqué el factor de actualización y ya hallé cuál es el costo actualizado al inicio de las operaciones. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué hago yo ahora? ¿Cómo hago o cómo busco el incremento total en los costos históricos? ¿Qué es la casilla que viene? ¿Cómo lo hago? Pues le voy a restar, ¿sí? A el cierre, al inventario de cierre que acabo de traer, el inventario inicial. Eso es todo lo que yo debo realizar para yo poder hallar de una u otra forma ese resultado que aparece allí. ¿Sí es correcto o no es correcto? Háganla, háganla, la suma y me dicen si eso da o eso no da. Por favor. ¿Sí da o no da? Esa resta. ¿Qué hago ahora? Ahora me voy nuevamente a las fórmulas. La fórmula depende de qué. Les pregunto a ustedes, ¿qué es mayor? ¿El inventario final o el inventario inicial? Que es la pregunta que me hizo hace rato la señorita Matos. Creo que fue sobre el monto del inventario actualizado. Sí, creo que esa fue la pregunta puntual. Quiero llegar. Es mayor, como me está diciendo José Pabón también, el inventario inicial. Si es mayor el inventario inicial, les pregunto a ustedes, ahí en la lámina está, ¿qué fórmula utilizo? Pregunto, José, ¿qué fórmula utilizo? Inventario inicial, ¿por qué? ¿Por el costo qué? Actualizado al inicio de las operaciones. Por el costo actualizado. ¿Dividido entre qué? Entre el inventario inicial. Eso para esta cédula. Si estuviéramos haciendo otro ejercicio, donde el que fuera mayor fuera el inventario final, ¿aplico esta fórmula? No. ¿Cuál fórmula aplico? La que está arriba, costo actualizado al inicio de las operaciones, más el incremento total del costo histórico. Aquí lo único que hay que tener cuidado es con eso. Les decía yo en la clase pasada, de hecho, ni con ustedes, ni con nadie, siempre, yo les doy la posibilidad de que ustedes tengan esas fórmulas a la mano. No me interesa que tengan la fórmula y que de una u otra manera hagan el calo. Ahí es donde sale entonces ese monto de $4,517,072,291. Ese es el monto que aparece sobre lo que tiene que ver con el inventario actualizado. ¿De dónde saco la última casilla? La última casilla. Sí, si llega a acabar la reunión, Valentina, en 10 minutos nos volvemos a conectar y continuamos con la clase sin problema. Eso es por el tiempo que nos da Zoom para conectarnos. Pero no nos preocupemos por eso porque volvemos a hacer la conexión y continuamos. No hay problema. ¿Dónde voy a determinar yo eso? Bueno, ese inventario actualizado que yo acabo de hallar le voy a restar el cierre de las operaciones o el inventario final al cierre de las operaciones. El que traigo sin el signo negativo del estado de resultados o el que yo traje también pudiera ser lo que hubiera tomado del estado de situación financiera porque es el mismo monto. La única diferencia que hay allí es que al hacer el cierre, pues yo traspaso al cerrar el estado de resultados ese monto al estado de situación financiera. En eso consiste precisamente el cierre del estado de resultados. ¿Quedó clara entonces la cédula de inventario? Cuénteme, ¿qué dudas quedan? Bueno, quiero que estén pues en cada una de las cédulas bastante claros porque estamos tratando de hacer un solo ejercicio, pero bien explicadito de tal forma de que ustedes puedan desarrollar cualquier ejercicio que ustedes quisieran. Cuénteme, ¿dudas? ¿Estamos bien? ¿Continuamos con la siguiente cédula que es la de patrimonio o no? Valentina, lo que sí le voy a pedir, por favor, sácame los captures de pantalla de las personas que están conectadas ahorita y al término de la clase me las regalas al correo, por favor. Ajá, ¿dudas hasta ahorita? Chévere, continuamos. Bien, vamos al siguiente documento. El siguiente documento que viene ya no es el de parte 6. Ya es el de parte 7. El de parte 7 es entonces ese documento que refiere a lo que es la cédula de patrimonio. Profe, por favor, podría volver a hablar del ajuste. No sé qué pregunta era, me acaban, pero no alcancé a leer. ¿Alguien leyó qué fue lo que escribieron? Vamos a revisar el chat. Profe, yo, es del ajuste inicial por inflación. Jorge, por favor, podría hablar del ajuste. Es que no me quedó claro de dónde salió el monto. ¿Cuál monto? José, ¿cuál monto? Los 4.2.300.000. O sea, la última cuenta que está ahí. El de ajuste por inflación fiscal. Ok, yo agarro el inventario actualizado, que son los 4.517.000. Y le voy a restar el monto que yo traigo del estado de resultados como inventario final. Ese sería el monto que finalizaría para efectos del ajuste inicial por inflación de ese periodo. Inventario actualizado menos el inventario final. Correctamente. Alguien lo copió allí en un texto. Bien. Pasamos entonces al siguiente documento. Me dicen ustedes. Paso a la cédula 7, que es el ejercicio que dice parte 7. Sí, nos ubicamos todos allí. Bien. Revisemos esa cédula. Esa cédula es la cédula de patrimonio. Si ustedes ven esa cédula de patrimonio, ¿qué tiene? Si revisamos a mano izquierda, dice descripción del activo. Dice activo, pasivo, patrimonio y total patrimonio. ¿Qué será eso? ¿Qué creen ustedes que es eso? ¿Un resumen de qué? ¿Del estado de situación financiera? ¿Sí o no es correcto? Solamente que me está pidiendo los totales de cada cosa. Bien. ¿Qué debo entonces tener yo en cuenta allí? El INPC. El INPC. Ahí dice IPC. Hay un error. Es INPC. Corrijan eso, por favor. Le agregan la N, porque no estoy trabajando con el IPC, sino con el INPC. ¿Sí? Le voy a agregar arriba al título. Debe ser INPC, porque voy a trabajar con el INPC y no con el IPC. A ese archivo que está allí, yo voy a buscar cuál es el IPC, el INPC al cierre del ejercicio. ¿De dónde lo saco? ¿Quién me dice de dónde saco eso? Del Banco Central de Venezuela. Del Banco Central de Venezuela. Entonces vamos al documento, creo que es el documento número 2, que yo les envío, o el 3. Si es correcto, donde está todo lo del Banco Central de Venezuela es el documento 3, que tiene 21 hojas. Y vamos a revisar si realmente al 31 de diciembre el monto que está en la cédula de patrimonio es el mismo que aparece en el Banco Central de Venezuela. Revisemos eso a ver. ¿Sí es o no? Sí, correcto, profe. Ok. Y dice IPC del cierre anterior. O sea, lo que yo cerré en el ejercicio anterior. Revisemos también en ese documento a ver si el monto que aparece allí es el monto del cierre anterior o no es el monto del cierre anterior. Correcto, 110 millones, 597.550. Perfecto. Entonces, si esos montos están correctos, ¿qué es lo que yo debo hacer en esa cédula fiscal? Mire que esos montos, algo interesante, tanto para el activo como para el pasivo, como el patrimonio, como el total pasivo y patrimonio. Todos los IPC que voy a tomar son iguales, ¿verdad? Esa es la cédula más sencillita de todas. Si ven que todos son iguales, no hay diferencia. Si ustedes revisaran por lo menos la cédula que hicimos de activo fijo, si quieren regresen, eran iguales los IPC de adquisición y los IPC de cierre, solo los de cierre, porque los de adquisición nunca eran iguales. ¿Sí lo ven? Quiero que es que lo comparen. ¿Por qué? Porque obviamente había fechas de adquisición diferentes. En cambio, en la cédula de patrimonio, obviamente el estado de situación financiera que yo estoy utilizando tiene un mismo inicio, que es el inicio del periodo, y tiene un mismo cierre para todas las cuentas. ¿Sí? Que es el cierre del periodo anterior. Por eso allí todos los montos son iguales. ¿Qué hago yo ahora? Hallar el factor de actualización. ¿Cómo hallo yo el factor de actualización? Igual que las veces anteriores. ¿Cómo se halla? ¿Qué divido con quién? ¿El final dividido entre quién? El histórico. El anterior, ¿verdad que sí? Eso es todo. Al hacer esa división, mire que esto no tiene sentido, me va a dar un nuevo monto. ¿Cuál es el monto? 96,85494. ¿Cuántos decimales debo utilizar? Cinco. Siempre los cinco decimales. Ahora, ¿qué más hago? Fácil, me voy al estado de situación financiera y voy a revisar cuál es el total del activo, cuál es el total del pasivo, cuál es el total del patrimonio y cuál es el total del pasivo por patrimonio. Entonces, revisemos esos valores históricos. Vamos a irnos al documento donde está el estado de situación financiera y revisemos el total del activo y comparemos si eso está bien o no. A ver, si es o no es. Vamos a ir a mirar esos documentos a ver. Cuéntame. ¿Cuál cédula, profe? Disculpe. Vamos al documento que dice ejercicio 1, donde está el documento de, el que le di inicial, el de estado de situación financiera y el estado de resultados. Recuerda que esa es la base, ahí es donde están los valores históricos. Vamos a buscar ese documento y en ese documento vamos a ver cuál es el total de activo, cuál es el total de pasivo y cuál es el total de patrimonio. Pues, está revisado, dice que están correctos. Si vemos en la primera hojita, al final dice activo, activo y equivalente de efectivo. Luego de eso tiene cuentas por cobrar. Luego viene impuestos corrientes. Luego viene inventario de mercancía. Luego viene otros activos corrientes. Luego propiedad plantilla de equipo. Y al final ahí ven, dice total activo. ¿Sí lo ven? En ese lugar que dice total activo, subrayenlo, háganle con todo el material que ustedes tienen allí. No sé, colóquenlo en otro color. Pásenlo un resaltado para que sepan dónde están las cantidades. Tenemos ese total de activo. Ese total de activo es el que vamos a llevar a esta cédula de patrimonio. Y lo vamos a colocar. Entonces, el primer monto, ¿cuánto es? Esos 412.875.10. Ese monto que está allí es el monto que de una u otra forma corresponde a mi total de activo. Luego de que tenemos el total de activo, ojo, ¿qué más vamos a hallar? ¿Qué hallamos luego del total activo? El total del pasivo. ¿Sí es correcto? Regresamos de nuevo al documento y vamos a buscar el total pasivo. ¿Cuánto será el total pasivo? Y revistemos. Listo, grabando. Ok, Valentina, perfecto. Se están conectando los demás. Ajá, quedamos entonces que, para continuar la clase, explicando de dónde salían esos montos. Entonces, revisamos el total pasivo y revisamos que ese total pasivo que estamos llevando a la cédula de patrimonio corresponde exactamente con los 279.575.389.96. Sí es correcta la información, ¿verdad? Bien. ¿Qué me falta? El total patrimonio. Ok. Vamos entonces a revisar ese total patrimonio. Revisamos nuevamente en ese estado de resultados y revisamos el total patrimonio. Tengan mucho cuidado con el total. Y una cosa es el patrimonio y otra cosa es el total pasivo y patrimonio. Revisamos ese monto de el total patrimonio que llevamos a la cédula. Y es por 132.432.785.14. ¿Correcto? ¿Sí? Bien. Y hacemos lo mismo con el total pasivo y patrimonio. Mire que en esta cédula prácticamente no tengo mucho que hacer. No hay que aplicar ninguna fórmula. No hay nada raro por allí. Solamente voy a traer mis valores históricos. Y sencillamente voy a buscar los IPC del cierre anterior y del cierre actual. No tengo ninguna otra variación en la cédula. Esa prácticamente va a ser la información que de una u otra forma voy a trabajar. ¿Qué queda pendiente por hacer? Queda pendiente por hacer estos valores que estoy trayendo del estado de situación financiera. Son valores históricos. ¿Sí? Ahora vamos a llevar esos valores históricos a el valor actual para ese cierre de ejercicio. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hallo ese valor actualizado? Bueno, pues fácil como lo he hecho con las demás cédulas. Voy a multiplicar el costo histórico. ¿Por qué? Por el factor de actualización. Entonces, si yo multiplico los 412 millones, que es el primer monto, por los 96,85494, pues sencillamente voy a tener ese resultado. Miren las diferencias en un ejercicio económico de la variación de un monto. El valor del activo inició costando 412 millones. ¿Y cuesta eso al final del periodo? ¿Sí o no? Nada parecido, ¿verdad que no? Es un monto completamente diferente. Ese monto que yo estoy hallando es el monto que realmente ahora cuesta el total de los activos de esa empresa. Igualmente, esos pasivos, si fuera el caso de que se reexpresara todo el pasivo y el patrimonio, que es el monto que yo estoy utilizando o que voy a utilizar para el cálculo del impuesto sobre la renta, que también obviamente tiene una variación. Ahora eso se me va a 12,826,769,681,05. Ese monto es el monto total actualizado, pero no es el ajuste inicial. ¿Por qué? Porque para yo hallar el ajuste inicial, debo restar el valor histórico. Siempre para yo hallar el ajuste inicial, debo restar el valor histórico para que me quede neto lo que aumentó. ¿Cuánto fue la revalorización que se produjo? Porque aquí este es el monto total del activo, lo que vale. Sí, este lapicero costaba una cosa y ahora vale ese nuevo monto. Pero ¿cuánto es solamente lo que se revalorizó? Tengo que restar al monto de este lapicero el costo histórico. Eso es lo que estoy haciendo. Le voy a restar y ahí sí sé cuál es el residuo, cuál es el resultado de lo que se revalorizó. ¿Cuál será en este caso el ajuste inicial de ese periodo? Entonces, para hallar esa última casilla, que es el ajuste inicial, le voy a restar, obviamente entonces, al valor actualizado que acabo de hallar, el valor histórico. Y ahí sí me va a quedar el neto, lo que realmente corresponde al ajuste fiscal. ¿Sí? ¿Dudas? Cuénteme. ¿Cómo vamos con dudas? La cara de Valentina, que la puedo ver, es así como que, no sé. Si entendemos o no entendemos. César, cuénteme usted. Bien, excelente. Y Gina, pero los demás no los puedo ver. Pero a veces uno, por las caras, uno pues trata de ver si van entendiendo o no. Profe, ¿podría repetir nuevamente lo último? Ajá, Miguel. ¿Qué parte, Miguelito? El ajuste inicial, ¿de dónde lo saco? Supongo, sí. Ya le digo que me salí. Un segundito. No, tranquilo, tranquilo. Bueno, profe. Sí, o sea. Yo tengo una duda. Ajá, los escucho. Voy con Miguel primero, ¿qué parte? Dígame, Miguel primero, ¿qué parte? Desde el valor histórico actualizado, para poder hallar el ajuste inicial. Porque lo que entendí es que el valor histórico se saca con el valor histórico actualizado. Y eso es el ajuste inicial. El ajuste inicial sí lo entendí. Lo que no entendí es el valor histórico. Ok, Miguel. Vamos a pensar sin mirar la cédula. Solamente pensemos en algo, ¿sí? Voy de nuevo al ejemplo. Esto que está aquí, donde yo coloco los clips, vamos a suponer que es una máquina. Sí, esa máquina tiene un valor histórico cuando yo la compro. Ese valor histórico es de 412 millones, que está allí, que es el valor del activo. Sí, 412 millones, 8175.10. Eso costó esta máquina. Ok. Para yo hallar el ajuste fiscal de este activo, ¿qué hago yo? Lo multiplico por el factor de actualización. Y ese es el valor histórico actualizado. Ya esta máquina no cuesta los 412 millones esos, sino ahora cuesta 39 millardos, 905 millones, ¿sí? 27,770,35. Vaya valor de cambio que tiene esta máquina ahora. ¿Cuál es el nuevo precio? Ojo. Pero yo necesito saber de esta máquina, ¿cuál es el ajuste inicial? ¿Qué fue lo que aumentó? Lo que aumentó es los 39 millardos que acabo de hallar, pero debo restar a esto el valor de compra inicial, que es el valor histórico, que fueron los 412 millones. Ese va a ser para mí el ajuste inicial, Miguel. Entonces, los 39 millones 493 es el resultado del valor actualizado total menos el valor histórico. Listo, profe. Gracias. Quedó claro. Súper bien. Pero quedó claro, ¿verdad, Miguelito? ¿Sí? Sí, sí, totalmente. Sí, claro. Perfecto. Tenía una pregunta de alguien más. Ahora sí vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál era? ¿Quién más tiene dudas? Ninguno. Bien. Vamos entonces al documento parte 8. ¿Les parece? Profe, hoy me quedó una duda. Ajá. En la última, en la que dice total pasivo y patrimonio, tiene el mismo... ¿Quién me pregunta, José? José, Novoa. Novoa, bueno, cuénteme, Novoa. Novoa, José, Novoa. Novoa, cuénteme. En la última, en la que dice total pasivo y patrimonio, que aparecen los mismos montos prácticamente del activo, pero en el ajuste inicial aparece el monto del patrimonio solamente. Ahí, ¿por qué aparece solamente el monto del patrimonio? A ver, ya va. Total pasivo y patrimonio. El total pasivo y patrimonio es la sumatoria del patrimonio más el pasivo. ¿Sí es correcto? Revisemos el estado total, 412. ¿Ok? A eso le voy a hallar igualito el valor actualizado, y luego también a eso le voy a hallar el ajuste inicial. Ah, ya entiendo. Tienes razón, porque no se restó. Hay un error entonces en esa cédula. A los 39 y algo le tengo que restar los 412. ¿Eso es correcto? Esa cédula tiene un error, entonces el monto sería 39 millones. Al final, en el ajuste inicial, 493 019 595.25, José Novoa. Ah, listo. Gracias, profe. Gracias por hacer la observación. No lo había visto nadie. Mire que si hay un error en la cédula, como estaba en la otra, esto entonces, pues obviamente vamos a corregirlo, y vamos a enviarle esa cédula de inmediato. Se la voy a enviar de una vez. Aquí estoy con un patrimonio. Y se la voy a enviar entonces de una vez a el grupo de Telegram para que ustedes, pues, la tengan a la mano con la corrección. ¿Ok? ¿Qué otra duda? Cuénteme. ¿Quién más? ¿Sigo? Me voy a lo último. El ejercicio parte 8. ¿Sí es correcto? Lo abrimos. ¿Qué tenemos allí? Un poquito de cuadros allí todos extraños. No sé exactamente qué lámina es. No sé exactamente qué lámina es, pero sé que esa lámina la envié. En el documento de Telegram. Voy a tratar de ubicarla aquí rápidamente, a ver si la consigo. Esto, déjenme ver. Eso fue declaración de impuestos sobre la renta Telegram. Ya le digo qué lámina es, pero quiero que la comparen. Que ustedes vean lo que estamos haciendo aquí con lo que es el portal del CENIAS. ¿Recuerdan cuando les di la clase del portal del CENIAS? Creo que es la lámina 18. Vamos a ver si es la 18. Si estoy en ejercicio, no, la 18 no es. Es la lámina 23. Si tienen la posibilidad de revisar en la clase donde nosotros vimos lo que era la declaración de impuestos sobre la renta. Es muy fácil de buscar, muchachos. Ustedes en Telegram se meten arriba, colocan documentos y revisan documentos. La lámina que tiene arriba en la parte superior del número 23 de la clase donde estaban las imágenes del portal del CENIAS. Y la comparan con esta lámina que nosotros estamos utilizando. Podemos ver que los cuadros que están allí son exactamente los mismos. ¿Qué voy a hacer ahorita? Agarrar toda la información que calculamos y vaciarla en esta página que está allí. O en esta información, esta lámina que le estoy colocando. Que no sería otra cosa que vaciar la información en el portal del CENIAS. ¿Ok? Si tienen la posibilidad de revisar la lámina 23 de esa clase, cuando yo les di la clase de declaración de impuestos sobre la renta. Van a ver que el cuadro que están viendo en el documento que dice ejercicio parte 8. Es el mismo que aparece en el portal del CENIAS. Lo único que quiero ahora es que ustedes vean de dónde vamos a sacar esa información. Es lo mismo que si estuviéramos empezando ahora sí a vaciar la información del portal del CENIAS. No sé si alguien ya la ubicó. Me dicen. Ya la tengo, la página 23. ¿Si la ubicas? ¿Es lo mismo o no? Si es lo mismo. ¿Si ven que es lo mismo? ¿Qué es lo que quiero muchachos? Miren, la verdad, el sentido para mí de las clases es que ustedes vean cosas prácticas. Ustedes están en quinto año. Nos quedan poquitos meses para aprovechar de que ustedes terminen su formación académica. Pero les vuelvo y les reitero. Si ustedes aprenden a hacer esto, esto es dinero en el bolsillo sin necesidad de trabajarle a nadie. Solamente haciendo ustedes declaraciones y haciendo cosas. Estamos en los días donde empiezan a hacerse las declaraciones de impuestos sobre la renta. No aprendan esto solamente para un examen. Aprendanlo para la vida, para su ejercicio profesional, para lo que ustedes son como profesionales. Ya no les falta prácticamente nada. Aprovechen las cosas, interactúen, pregunten, utilicen los anotos, los profesores, para de una u otra manera darles lo mejor que podamos de conocimiento. Porque de una u otra manera cuando ustedes salgan, hay Dios. ¿A quién le pregunto? Las condiciones ya no van a ser iguales y empiezan ustedes que si tienen que hacer curso, que tienen que hacer 50 mil cosas. Esa es la idea. Ven entonces que la información que está en el portal del CENIAT es la misma que está aquí. Vamos a revisar entonces esa información de dónde sale. La lámina donde estamos, que es la lámina de ejercicio parte 8. Regresamos a la lámina de ejercicio parte 8. Dice allí, la primera, las casillas que están allí dice activo fijo, si es correcto. Luego dice inventario, luego cuentas por cobro reajustables y luego otros pasivos no monetarios. Si es correcto, esa es la información que está ahí. Entonces, esa información que está allí, vamos a empezar con la información de activo fijo. ¿De dónde sale el monto de activo fijo? Los 900 y algo, ¿de dónde saldrá ese monto? ¿Cuál será el monto de activo fijo? Regresamos a la lámina donde está el ejercicio o la parte número 1, que era el estado de resultados. Vamos a revisar entonces cuál es el monto del activo fijo. ¿Cuál será el monto? Este es de 794 millones. Ajá, ¿de dónde sale? De la parte A donde dice vehículos, de la cuenta 1201-110. Ajá, regresamos. 1-1, entonces ahí dice 794 mil, si es correcto. ¿Sí? 94 millones. 995. ¿Por qué? Porque el activo fijo que nosotros tenemos para este caso es esos 900 y algo. Ok, pero ahora vamos a irnos a otra de las cédulas, que es la cédula de activos fijos. Revisemos la cédula de activos fijos. Es el mismo monto, ¿verdad? Recuerda que lo verificamos, 794 mil 996. Ojo, yo aquí quise ser muy rápido y en una cédula, ojo, en una cédula, hice dos cosas. Lo de activos fijos y lo de otros activos corrientes. ¿Lo recuerdan que lo expliqué? Pero ustedes lo pueden hacer en una cédula, cada una por aparte. ¿Sí? Y no tendrían entonces esa condición de los 204 que están debajo. Tienen que tener cuidado qué monto van a tomar. Ese es el monto que aparece allí. ¿Ese valor que está arriba es un valor fiscal o es un valor histórico? Les pregunto a ustedes, ¿qué será? ¿Fiscal significa el valor reexpresado ya o es el valor histórico? ¿Cuál de los dos será? Es el valor histórico, muchachos. Porque es el que está en el estado. Es el que yo estoy reexpresando. ¿Sí es correcto? Ok. Y el valor que está debajo, donde dice reajuste por inflación fiscal, que dice 11 millones y algo, ¿de dónde saldrá? ¿Cuál será ese monto? El reajuste de la inflación, ¿no? Ajá. ¿Y de dónde lo saco yo? De la cédula que yo hice, que es la de activos fijos. Vamos a la cédula de activos fijos y revisemos en dónde está el monto que corresponde al ajuste inicial neto de activos fijos. Vamos a buscarlo. Si llegamos ahí, vamos a ver en la última parte unos cuadritos pequeños donde dice ajuste inicial neto. Hay dos valores. Ahí encontramos el de 11 millones 294. Al lado, hay un monto que es el 3% que tengo que pagarle al fisco por la planilla RAR23. Pero aquí por lo menos está el monto de los 11 millones. ¿Sí lo ubican o no? Sí, está ajuste inicial neto. Ok, no lo ubica María Ángel. Llegas a la cédula de activos, María Ángel. En la cédula de activos están las primeras columnas de propiedad planta y equipo de otros activos. Y luego, o sea, no se ve más para allá, sino que bajamos y hay 1, 2, 3, 4, 5 casillas. En las 5 casillas, en la antepenúltima casilla, conseguimos allí, en donde dice ajuste inicial neto, los 11 millones, los 11 millardos 294 millones. ¿Sí? Ahora sí lo consigues, María Ángel. ¿Sí? Quiero que ubiquen la información. No lo consigue María Ángel. ¿Cómo le explicamos a María Ángel? A ver, a ver qué hacemos. María Ángel, ubíquese. Si quiere, coloca el audio. Estoy en la cédula de propiedad planta y equipo. En el ejercicio parte 8. Exactamente. Esa es la, el ejercicio parte 5. Para que se ubique. En el detalle, porque él estaba en el ejercicio parte 8 y no lo conseguía. En el ejercicio parte 8 es donde vamos a colocar el valor, pero aquí tengo que revisar el ejercicio parte 8 con el ejercicio parte 5. Que es el documento de la cédula que ya hicimos. Ahora sí, María Ángel. Sí, sí, ahora sí. Ok, ahora en el ejercicio parte 5, ubíquese en donde está la segunda parte de los últimos cuadros y en la casilla antepenúltima dice ajuste inicial neto. El primer valor que aparece allí. ¿Lo ves? Sí, que sería J-K. Eso es correcto, eso es correcto. El valor que está allí exactamente, que es el valor del activo. Y si ustedes ahora se trasladan a ese documento de la lámina 23, ojo, de la clase que yo les di, traten de ver en dónde colocarían eso. Por favor, váyanse a la lámina 23 y revisen entonces en dónde irían esos valores. ¿Van al mismo lugar o no? Hagámoslo con calma, revisemos, por favor. Sí, profe, el tributo, la lámina 23 es el que dice tributo del 3%. La lámina 23 es la lámina de PowerPoint que yo di de la clase de ajuste fiscal. No sé si en el grupo de Telegram alguien la llamó por casualidad de la vida. Vamos a ver acá, cargando, cargando. Mira, en el grupo de Telegram ya la colocó Emily. Emi, perdón. Eimi, perdón. Disculpe. José también la colocó, creo. ¿La revisan? Vayan al grupo de Telegram y la revisan. Ya más o menos ubica en dónde iría esa información o no. Les quedé debiendo, hay un error en la cédula de patrimonio. Lo estoy enviando en este momento al grupo de Telegram para que ustedes la tengan con la corrección. Si ubican la lámina. Están como perdidos. Los escucho. Va a tocar que pararnos más temprano y hacer café para que ustedes de suda a otra manera se... Se activen más en la mañana. En la misma casilla que usted nos colocó. Lo único que quiero... En las mismas casillas. Si ven que la lámina 23. Lo que quiero que vean de esa lámina es que ahí es como si estuviéramos en la página del portal del señal. ¿Ok? Entonces, de una u otra manera, quiero que ustedes visualicen cómo se llena esa planilla. Cómo se va a llenar. Esa presentación tenemos que volverla a revisar completa. Porque nos va a permitir, si la revisamos completa, que ustedes puedan ver cómo vamos a poder cargar la información. Luego de que ya se hace un ejercicio práctico completo. Y eso no tiene ningún problema llenar toda la información que está allí. Es prácticamente vaciar la información del estado de resultados. Que ustedes ya la conocen. Que cuáles son los ingresos, los costos, las ventas y los gastos. Y ahora vamos a vaciar. Esto es lo nuevo. El ajuste fiscal. Lo que corresponde a tributación 1. En lo que es ajuste fiscal de impuestos sobre la renta en este año. Y precisamente en esa lámina 23. Es donde vamos a vaciar esa información. Ven que eso es sencillo. Si ven que no estamos haciendo nada de la estratosfera. Y es donde vamos a llenar. Continuemos. Regresamos nuevamente entonces a ese ejercicio parte 8. ¿Cuál es la casilla que viene? ¿Qué viene ahora? Después de activo fijo. Inventarios. ¿No es así? ¿Viene inventarios o no? Los inventarios. Veamos la lámina que dice ejercicio parte 8. Ustedes están perdidos. Mire, yo les veo una cara con ese material que yo no sé ni qué van a hacer. Es que no las enumeré. Si me puede decir el nombre. Pero enumérenlas desde ahorita. Tienen que ir enumerando. Rayen ese material. Imprímanlo. Rayenlo. Mire, aquí el profesor dijo observación, cuidado, ojo para el examen. Todas esas cosas son los trucos que ustedes tienen que tener. A ver. Y el que esté en algo digital, pues no sé, márquelo. Pero entonces de alguna manera con un color allí, alguna cosa le hace para que se acuerde. Ejercicio parte 8. Ya llegamos allí. Inventarios. ¿De dónde saldrá ese primer monto? Esos 138.344.000. ¿De dónde saldrán? ¿De la cédula cuál? De la cédula de inventario que acabamos de hacer. ¿Sí es correcto? ¿Y la cédula de inventario está en qué documento? En el ejercicio parte 6. Entonces ahora vamos a comparar el parte 8 con el parte 6. Tienen que enumerarlo porque si no me pierdo. Yo se los puse con números y nombres para que de una u otra manera manejáramos el mismo lenguaje. ¿Sí los ubican los dos? ¿Me avisan? Valentina. Yo creo que hay como más gente conectada. Si hay más gente conectada, revise de nuevo los prints de pantalla de los que están conectados a la clase. Recuerde que la clase pues la evalúo como asistencia. Entonces para ver si no queda nadie por fuera en el momento de que yo vaya a contabilizar la asistencia. Ajá, listos, ubicados. En el ejercicio parte 6 y parte 8. Ahora sí. Bien, vamos al ejercicio parte 6. En el ejercicio parte 6, que es donde está la cédula de inventario, de dónde sacamos los valores. Pues el valor real va a ser el del cierre del ejercicio porque es el que está de una u otra manera en el estado también de situación financiera. Esos 138 millones que aparecen allí los voy a sacar como valor histórico. Es el valor que está tal como está en el estado financiero. Yo todavía no lo he reexpresado. Y el ajuste real por inflación, el ajuste por inflación que se está generando, ¿de dónde lo saco? De esa misma cédula de inventario, pero va a ser el ajuste que aparece como ajuste inicial por inflación. Si es el mismo o no es el mismo. 4,278,543. ¿Qué estoy tomando entonces en la cédula? Los valores históricos y los ajustes fiscales. Si bien que eso fue lo que hicimos en Antiguo Fijo y ahora es lo mismo que estamos haciendo en la cédula de inventario. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Los escucho? ¿Dudas? Yo los veo los que puedo ver por cámara dando más vueltas a esas hojas que no saben ni qué están mirando. Yo no sé. ¿Me preocupan ustedes? ¿Estoy más preocupado yo que ustedes? No sé si estoy hablando chino aquí, pero es que no sé cómo van a poder. Si estuviéramos en un salón y los vieran con los papeles en la mano, les digo, mire este. Pero no tengo cómo poderles decir eso. No sé, yo tengo una duda. Más o menos cómo va a ser el examen. El examen va a ser oral, muchachos. Dios mediante va a ser oral. Por medio de una videollamada. Habrán cosas de los ejercicios que voy a preguntar. Cosas muy puntuales, pero no resolver un ejercicio completo. Va toda la materia, hasta lo que veamos en la última clase. Creo que es el miércoles 13. Muy bien para los que presenten. El que me presente diferido tendrá que resolver un ejercicio de estos completos. En el diferido. Y aparte, igualito diría teoría, como lo he hecho en los exámenes anteriores. El premio entonces, pues, es que presenten para tener los menos diferidos posibles. Eso con referente a la pregunta del examen. Es una cosa que es muy extenso, que va a salir, es muy difícil. Como se dieron cuenta, inclusive en las actividades que les asigné, les asigné actividades completamente diferentes a cada uno. Y hay muchas más cosas que poder preguntar. Alguien, ayer me preguntaba la delegada que si el examen iba a ser... ¿Cómo fue la pregunta? Que si el examen iba a ser... ¿Cuántas preguntas? Perdón. Si era oral, entonces le dije, pero eso depende. Le dije, generalmente, pues, uno hace cuatro preguntas. Pero imagínense, si en las cuatro no me responde nada y uno los quiere ayudar y le hace una quinta pregunta y como para que se ayude, ¿cómo hace uno? Pues, uno trata de mirar. Es muy relativo. Es como si estuviéramos presentando un examen oral. ¿Qué me gusta de eso? Tengo que corregir todas las actividades de ustedes, de los videos del 13, que seguro me lo van a mandar a última hora, porque no me han mandado al primero. Entonces, imagínense yo corrigiendo eso y me pongo a corregir. Si lo hago con ejercicios, hago 71 ejercicios diferentes. Porque no le voy a hacer un ejercicio para que todos lo resuelvan al mismo y me lo envíen. Obviamente serían ejercicios diferentes y corregir todo eso duraría el resto de enero corrigiendo solamente las evaluaciones de ustedes para enviar a la escuela. En cambio, si lo hago oral, pues de una vez voy corrigiendo. Lo único es que no les puedo dar la nota. Eso creo que ya lo saben. No porque yo no quiera. La escuela no me permite que yo le dé notas ni acumulativos ni ningún tipo, porque los va a publicar la escuela. Entonces, eso con referente a las dudas del parcial. El material es bastante. Si van a pretender ver todos los audios y todas las láminas el último día, el día 14 para el 15, créanme que no lo van a lograr. Empiecen a revisar y a repasar el material desde ahorita, porque no les va a dar tiempo. Es bastante lo que hemos visto, tributaciones largo. Aprovechen esta nota, porque todo lo que estamos hablando es impuestos sobre la renta. Pero, hay un pequeño detalle. De aquí en adelante, cada tema es una ley diferente. Una ley diferente. Eso significa que saque usted de la cuenta de aquí para arriba, lo diverso que va a ser el material y la cantidad de cosas completamente diferentes. Entonces, aprovechar ahorita es lo mejor, ¿ok? En este primer parcial. ¿Qué? El segundo corte, pues, es un poco más complejo. Van muchas leyes, van muchos tributos, se pueden confundir. En cambio, en este caso, no. Ok. Regreso a lo que estamos haciendo. Vamos al ejercicio parte 8. ¿Saben entonces de dónde están saliendo el monto del inventario histórico y el monto del inventario reexpresado, sí o no? ¿Dudas? Si yo me voy, nuevamente, regresemos nuevamente a la lámina 23. Veamos la lámina 23, que es la que acabó unos compañeros de volverla a citar ahí en Telegram. Esa lámina 23, ¿dónde la llenaría? Al lado donde dice inventario, ¿sí ven? Colocaría en la parte superior el valor histórico y en la parte inferior el valor reajustado. No hay ninguna diferencia, ¿lo ven? ¿Sí? Profe, yo tengo una duda que se me generó. Cuénteme, José. Profe, yo quiero saber si uno hace cédulas o si esta parte es solo para partidas no monetarias o también las monetarias tienen que hacerse. Las únicas que usted le va a hacer cédulas fiscales y a lo único que le va a aplicar ajustes fiscales a las partidas no monetarias. Por eso, en la primera clase, lo primero que nosotros hicimos en la clase pasada fue seleccionar las partidas, ¿recuerdas? Y solamente consideramos las partidas no monetarias. Las partidas monetarias no le vamos a hacer absolutamente nada. Solo trabajamos con las partidas no monetarias, ¿ok? Excelente pregunta. ¿Qué otra duda? ¿Sigo? ¿Continúo? A los que les hablé del examen como que les cambió la cara. No, no, no. Subir esos ánimos, ¿qué pasa? Todavía falta, ¿no? Todos tienen 20 hasta hoy. Lo que falta es que lo mantengan. Esas caras no me gustan. Caras bonitas. Vamos a hacer las cosas bien hechas. Ustedes son capaces. Están en quinto año. Es su último año. El año pasado fue un año muy... Eso fue una pesadilla. Este año vamos a cambiarlo. Vamos a hacer las cosas diferentes para que todo salga bien. ¿Ok? Sigo. ¿Cuentas por cobrar reajustables? Pregunto. ¿Tengo cuentas por cobrar como partidas no monetarias en este ejercicio? ¿Sí o no? No, no tiene. No tengo. Perfecto. Esa es la respuesta. No tengo. Entonces, ¿qué va a colocar ahí? Cero. Sigo. ¿Otros no monetarios? Tengo otros activos no monetarios en este ejercicio. ¿Sí o no? Sí, está. ¿Quién? Los otros activos corrientes. Perfecto. ¿Y dónde los consigo? En la cédula de activos. Ahí mismo donde coloqué el vehículo. ¿Verdad que sí? Sí. Vamos entonces a buscar esa cédula. Ubiquemos esa cédula. Esa cédula, creo que si yo no me equivoco, es la parte 5. El ejercicio parte 5. ¿Sí es correcto? Ubiquemos ese ejercicio parte 5. Y vamos a revisar los montos. Revisemos el valor histórico. ¿Cuál es el valor histórico de los otros activos corrientes? A ver, yo expliqué en la clase pasada qué eran otros activos corrientes en diferencia con propiedad, planta y equipo. ¿Quién recuerda eso? Los otros activos corrientes son los activos que no están destinados a la producción de la renta. Eso es correcto. ¿Y qué más? ¿Quién lo ayuda? Un comodín. Y los otros activos no pueden apelar con la depreciación. O sea, no lo pueden apelar. ¿Por qué? No se utiliza la depreciación o la amortización. Porque no forman parte de la producción de la renta. Exacto. No hay depreciación. No está produciendo absolutamente nada. En conclusión, los activos otros corrientes, ¿qué son? ¿Activos de qué? De inversión. Yo los tengo aquí para en un momento determinado venderlos posiblemente y realizar cualquier actividad que corresponda a la empresa. ¿Se acuerda que colocamos un ejemplo de eso ahorita en estas situaciones donde un proveedor cerraba y de repente, ¿qué hago yo con ese dinero? Pues compro una casa, compro un carro, compro algo, lo tengo allí. Y en el momento de que requiera comprar el inventario, pues lo vendo sencillamente y hago el proceso económico normal. ¿Sí es correcto? Son activos de inversión. ¿Ok? Bien. Por esa razón, obviamente, como es para comercializarlos y eso, pues no hay depreciación. Sencillamente compré, invertí para eso, es temporalmente. Y luego, obviamente, recupero la inversión y hago la inversión en lo que sí corresponde. ¿Ok? Bien. Queridos amigos míos. Entonces, regresemos al ejercicio parte 8. Creo que es donde estamos. ¿De dónde salen esos montos? ¿Sí son correctos o no son correctos? Cuénteme. ¿Sí, sí o no? ¿Hay errores o no hay errores? Lo escucho. Están correctos, profesor. Correctos. Bien, Valentina. Exacto. Terminamos todo lo que eran las cédulas de activos. Ahora me voy a la cédula de pasivos. O sea, los segundos cuadros que están abajo son las cédulas de pasivos. Pregunto. ¿De los estados de situación financiera tengo pasivos no monetarios, sí o no? Sí. ¿Tengo o no tengo? Sí, ¿verdad? Sí, tengo un pasivo. Ajá. Tengo uno, supermercados y amar. ¿Se acuerda que era lo único que tenía? Tenía muchas cuentas, pero una sola de esas decidimos llamarla que fuera un pasivo reajustable. ¿Sí es correcto? Y era supermercados y amar. ¿Sí es correcto? Y a supermercados y amar le hicimos una cédula de pasivos. ¿Qué pasó con esa cédula de pasivos el día que la hicimos? ¿Estaba qué? Había que corregirla. Estaba mal. Había que corregirla. Y la aprendimos a corregir y quedó espectacular. ¿Verdad que sí? Y volvimos a mandar esa corrección. ¿A dónde? Al grupo de Telegram. ¿Ok? En el grupo de Telegram. Así como hicimos ahorita una corrección el día de hoy de la cédula de patrimonio que también la acabo de mandar al grupo de Telegram. ¿Ok? Pero esto es bueno porque esto nos permite entonces que revisemos la información y que realmente aprendamos de dónde salen los valores. Perfecto. En esa cédula de pasivos, ¿cuál era el valor histórico? 63.296.381. ¿Sí es correcto o no? Es el monto que aparece, ojo, en el ejercicio parte 8, ¿sí o no? Sí. ¿Eso no es? Sí, sí es. Ajá. Y regresemos entonces a el siguiente monto que es el reexpresado. El que aparece allí en ejercicio parte 8 es el monto que nosotros hallamos. 651. Ese fue el monto. Millones 771.873. Ese no es. Ese fue el monto en la parte 4, pero en la parte 8. No es el monto. Ok. ¿Por qué no es el monto? ¿Por qué no es? porque listo ok Valentina perfecto entonces continuamos que acabamos de hacer estábamos ubicados en la cédula de pasivos que habíamos hallado habíamos preguntado si era igual el monto en la cédula de pasivos que el monto que aparecía en el ejercicio parte 8 hay una diferencia en el monto hallado fiscal porque teníamos un error en esa cédula inicial que hicimos la corrección de esa cédula si fue correcto hicimos esa corrección y el monto no era el que aparecía allí que eran 471 millones por el contrario el monto es 651 millones 771 mil 873.62 que hice ese nuevo monto esa nueva cédula para que ustedes tengan la cédula que si está bien hecha la acabé de enviar al grupo de telegram pueden revisar en el grupo de telegram y allí entonces está la cédula ya con la corrección que nosotros hicimos en la cédula de pasivos ¿sí? ¿sí? entiendan cómo se hace eso en la vida real en el contexto real revisemos esa lámina 23 ahí está Miguel ¿sí es o no es? ¿qué dudas hay? si está Miguel a ver si le puedo hacer ese favor profe ¿por qué se pone en largo plazo? ok largo plazo reajustable supóngase que puede se puede hacer una una política de que sea una deuda a más de un año si son leves deudas a más de un año probablemente como son deudas tan extensas tendrían clausas de reajustabilidad si estamos hablando de deudas a corto plazo de 15 días de 20 días probablemente las deudas van a ser como las otras que colocamos en el estado de situación final pero como ya se sabe que son deudas a muy largo plazo eso implica que la platica se va a devaluar y entonces para evitar que se devalúe la deuda se coloca la cláusula de reajustabilidad seguramente entonces por eso es que se clasifica en deudas a largo plazo pero pudiera ser una corto plazo con cláusula de reajustabilidad realmente aquí lo estoy clasificando allí porque lo sacamos de ese contexto de hipótesis pero no quiere decir que una corto plazo tampoco se pueda reajustar eso realmente lo va a decir la nota revelatoria ok yo en la nota revelatoria para efectos del examen les voy a decir mire aquí bajo este concepto vamos entonces a hacer la clasificación pero si es interesante lo que usted está viendo mire que allí yo voy a clasificar si vamos en la lámina 23 en el portal de señal cuáles son las cuentas por pagar reajustables las cuentas a corto plazo las de largo plazo y otra cualquier deuda que yo tenga que sea reajustable bien ¿qué otra duda? ¿duda? ¿sigo? ¿continúo? ¿ustedes me dicen? ok regreso entonces vamos a la última parte la última parte de ese cuadrito de ejercicio número 8 ¿sí? recuerden que ahora tenemos uno corregido el que les acabo de enviar por telegram ¿sí? la diferencia quien tenga impreso pues modifica los 400 que había ahorita y lo coloca los 600 y algo y ya hace la modificación pero vamos ahora a la parte de patrimonio si yo voy a revisar la parte de patrimonio ¿qué se la voy a revisar? ¿o contra qué lo reviso? ¿contra qué reviso el patrimonio? ¿contra la cédula de patrimonio que fue la última que hallamos que era la más fácil ¿recuerdan? de toda esa cédula ojo de toda esa cédula los únicos montos que me importan son los del patrimonio no me importa el de activo no me importa el de pasivo ni el de pasivo y patrimonio el único que yo voy a considerar es el monto de patrimonio regresemos a esa cédula por favor esa es la cédula parte 7 si vemos la cédula parte 7 que dice activo pasivo patrimonio y pasivo y patrimonio ¿la ven? la única línea que yo voy a utilizar es la de patrimonio pregunto ¿de dónde saco los 132 millones? del valor histórico ¿sí? del valor histórico voy a sacar esos 132 millones y de dónde saco el valor reajustado del ajuste fiscal ojo ¿cuánto es el ajuste fiscal? ¿son los 39 que están en la lámina o es otro monto diferente? les pregunto ¿cuánto es? ¿está bien la lámina o no? pregunto ¿cuánto es el monto reajustado? 12 millardos sí correcto el de 12 millardos correcto ¿verdad? hay gente que en el examen se confunde y me pone 39 millardos ¿ok? cuidado con esas confusiones casi siempre se confunden no me pregunte por qué toman el total pasivo y patrimonio en lugar del total patrimonio cuidado con esos errores porque mire la diferencia tan grande que puede generar ¿ok? bien y si regresamos nuevamente a la lámina 23 del portal del CENIAT tendríamos entonces ya en donde vamos a ubicar el monto de el patrimonio el aumento de patrimonio ¿si es correcto? regresemos a la lámina 23 ¿cómo funciona esa lámina 23? pues llenando toda la información ¿para qué sirvieron todas las cédulas fiscales? para llenar la lámina 23 que es de cierta manera ese pedacito donde yo voy a colocar todas las cuentas de ajuste fiscal ¿cómo se determina el ajuste fiscal? escúcheme a mano derecha hay una casilla que es la casilla 916 después debajo está la 936 luego está la 957 y luego está la 968 si estamos allí ¿verdad? las ubican ¿sí? ¿qué montos aparecen allí? ¿de dónde sale el monto de la 916? de la suma de el ajuste fiscal de activo fijo más inventarios más otros activos no monetarios y ese monto suma esos 22 millardos 157 mil 826 347 punto 85 ese monto es la sumatoria de todo lo que está en el ajuste fiscal de todo lo que corresponde a esos activos ¿de dónde sale el monto de los pasivos la casilla 936 de sumar dígame dice que sale de la suma del ajuste fiscal de los activos fijos los inventarios y nombró una última ¿cuál fue? otros activos la de otros activos ¿se acuerda que tenemos unos otros activos por aquí en este ejercicio? listo gracias de nada de nada perfecto ok continúo entonces la casilla 936 de esa lámina corresponde a los pasivos ¿de dónde sale eso? del ajuste fiscal de todos los pasivos y en el caso del patrimonio ¿de dónde sale entonces el monto que aparece allí? del monto total del ajuste fiscal del patrimonio muchachos regresemos a la lámina 23 del portal del señal de la clase de al cálculo de impuestos sobre la renta en el caso del portal esas sumas que nosotros estamos haciendo allí manuales el portal las hace automáticas al usted colocar los montos en las casillitas que llenamos anteriormente la lámina 916 936 y 957 se llenan automáticas ello lo va a sumar ok pero obviamente nosotros antes de hacer esto en el portal del señal tenemos que hacer nuestros propios cálculos de forma individual porque los clientes nos van a decir licenciado quiero saber algo cuánto más o menos es que yo voy a pagar entonces usted no le va a decir no espere que declaro porque entonces imagínese cómo hace el estimado de lo que posiblemente usted tiene pautado para impuestos sobre la renta y eso se llama planificación fiscal dentro del contexto gerencial usted tiene que tomar decisiones también de bueno vamos a hacer apartados para saber cuánto tengo que pagar yo de impuestos y dentro de esos impuestos está el impuesto sobre la renta entonces usted va a ir llevando esto probablemente a medida que va surgiendo el ejercicio económico y usted va haciendo sus proyecciones mire vamos a hacer apartados de esto esto es para pagar esto esto es para pagar aquello de tal manera de que tomen las previsiones y no llegue el último día el 31 de marzo y le diga usted al cliente mire tiene que pagar no sé cuántos millardos mínimo el cliente le dice a usted no usted está loco o sea de dónde me va a decir usted que pague eso si usted nunca me dijo que había que pagar eso o sea yo tengo que planificar dentro de la organización las cosas con tiempo quién carajo planifica la organización el gerente de la empresa y quién es el gerente de la empresa ustedes debo saber de esto claro porque es que ustedes creen que solamente van a tomar decisiones comprando mercancía y vendiendo mercancía no señor no solamente sobre la base de eso sobre la base de muchas cosas y dentro de esas muchas cosas está el contexto tributario profe en caso de asistir cuentas por cobrar reajustables también estarían en la sumatoria seguramente que sí si hay otras cuentas todo lo que aparezca eso siempre cambia cada empresa cambia en función y cada ejercicio económico en función de que las partidas no monetarias van a ser distintas hay empresas que no tienen inventario en un momento determinado si no tienen inventario pues no habrá inventario hallaré lo demás pero inventario no hay empresas que no tengan activos fijos puede darse el caso empresas de maletín que llamamos si en fin eso va a variar no todo el tiempo es lo mismo cada empresa tiene que hallarle usted primero lo primero que es determinar los activos monetarios o los activos no monetarios dudas cuéntenme mire que ya casi ya casi no ya hicimos el cálculo de ajuste fiscal prácticamente eso ya está listo que es de donde sale la casilla 968 resulta de que para hallar todo esto yo voy a restar la 916 a la 916 le voy a restar la 936 y la 957 y sencillamente entonces yo voy a tener el monto total o sea a los activos a la utilidad fiscal de los activos le resto la de los pasivos y le resto la de patrimonio ese resultado escúchese bien de la casilla 968 cuidado con el resultado ojo para el examen para lo que ustedes quieran con lo que les voy a decir en este momento de la casilla 968 ese monto puede ser positivo o puede ser negativo puede ser una utilidad o puede ser una pérdida fiscal cuidado se confunden con el signo si les da positivo trabajan positivo y si te da negativo da pérdida le colocan un paréntesis y lo colocan en negativo ¿por qué? porque si da negativo cuando calculas el impuesto sobre la renta tienes que restarlo de la utilidad fiscal y no se pueden equivocar en eso ¿ok? si se equivocan perdieron el año con el ejercicio hicieron todo bien llegaron a las cédulas fiscales pero a lo que hicieron en este cálculo por solamente un signo les quedó completamente errado el ejercicio ¿ok? dudas repito porque esto es fundamental para el ejercicio repito el resultado de la casilla 968 puede dar una utilidad fiscal o puede dar una pérdida fiscal ¿de qué depende? de los montos puede que de utilidad o puede que de pérdida cuidado con eso bien solución vamos entonces ahora a la solución del ejercicio completo eso está en la parte 9 si es correcto el ejercicio parte 9 si tienen eso abierto cuénteme ese es donde están todos los montos de las cédulas profe todos los montos es un resumen que dice inversiones afanador moreno el RIF y luego empieza con utilidad o pérdida fiscal ¿si lo ven? si ya lo encontré ok lo encontraron los demás porque por ahí vamos a trabajar aquí vamos a calcular ya hacer un resumen del cálculo de impuestos sobre la renta lo primero que vamos a determinar es la utilidad o pérdida fiscal ¿cuál es la cédula fiscal de inventario de propiedad planta y equipo de otros activos de patrimonio ¿si? y de pasivos ese monto total empezamos con la de inventario ¿cuál es el monto de inventario del ajuste fiscal? 4 millones 378 mil 730 ¿si o no? revísenlo si por favor correcto si es correcto perfecto el siguiente monto de propiedad planta y equipo que era el vehículo ¿si es esos 11 millones o no? 11 millardos 200 si ok siguiente otros activos 6 millardos 484 millones ¿eso no es? si siguiente entonces pasivos es negativo el pasivo si ve que le estoy colocando el signo negativo sí ok ¿está bien el monto o no? pasivo aquí está 471 está mal ¿verdad que sí? ese fue el que se corrigió que debería ir ahí hagan la corrección por favor 600 ¿qué? 51 millones ¿qué más? 771 mil ochocientos setenta y tres coma sesenta y dos ¿si es correcto? corríjanlo por favor y luego voy con la cédula de patrimonio ¿está bien el monto de la cédula de patrimonio o no? este es 600 millones esto está corregido el de patrimonio también está corregido creo sí ese también está corregido ese no es el monto perfecto ¿cuánto da eso? calculadora con eso por favor ¿cuánto suma? y acuérdense que hay dos montos en negativo me restan lo que está allí ¿qué más está lo que está ¿Cómo vamos? A ver, les envíe el monto por Telegram. ¿Es ese o no es ese? Revísenlo. 8,811,717,578.32. Cuéntenme, ¿quién da más? A mí me dio lo mismo, profe. Perfecto, Valentina. ¿A quién más le dio lo mismo? Me imagino que ahora sí eran sus papás que están estudiando, ¿no? Con una calculadora y un lapicero ahí. 8,811,717,578. A mí también me dio, profe. Bueno, me dio coma 31, pero... Bueno, nada. Un céntimo completamente válido. Ok. Perfecto. ¿Qué viene? Voy a hallar ahora la utilidad contable. Les pregunto a ustedes, ¿y de dónde saco yo eso, profe? ¿De dónde se determina la utilidad contable? Esa no es la que vimos que está en la casilla 968. No, esa está en el ejercicio parte 1. Vamos al estado de resultados. ¿Sí? En la segunda hoja de ese ejercicio parte 1, dice el resultado del ejercicio. 109,874. Revisemos eso, por favor. ¿Sí lo ven? En el... En donde dice... En la partida 3. ¿En la partida 3, profe? Ejercicio parte 1, la primera parte, donde está el estado de resultados, el estado de situación financiera. En la segunda hojita de ese documento, dice resultado del ejercicio a mano derecha. ¿Lo vieron? ¿Sí, profe? Sí, profe. La segunda parte, el ejercicio parte 1. Está el final del estado de resultados. Eso es correcto. Bien. Ahora vamos a hacer algo, porque las cosas se hacen completas o no se hacen. Vamos a buscar de nuevo la lámina 23 del portal del CENIA que venimos trabajando, pero la vamos a buscar también la lámina 24, la que le seguía la lámina 23. Quien la pueda señalar en TELAGRAD, muchísimo mejor para que los demás la puedan ubicar. En esa lámina 23, luego de que yo lleno la utilidad contable, la utilidad fiscal, usted agarra el estado de resultados y lo vacía. Y ahí le dice, ventas de exportación, venta de bienes al sector público, al sector privado. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Agarrando todo lo que está en ese estado de resultado y vaciándolo en la página del portal del CENIA. Lo van viendo. En la lámina 23 de la clase del ejercicio del cálculo de impuestos sobre la renta. ¿Sí la ven? Ahora revise la lámina 24. Mire que ahí siguen con el resto de las ventas. Luego me piden cuál es el inventario inicial, costo de venta. Dice inventario inicial de mercancías, compras de ventas nacionales, compras de ventas netas al exterior, total de compras netas. Y luego le restamos el inventario final. Lo mismo que tenemos en el documento que es los estados financieros, que son los libros de la empresa, lo estamos vaciando en dónde? En la página del portal del CENIA. ¿Sí estamos revisando la información? ¿Sí? Pregunto, ¿difícil? No, está algo nuevo, pues obviamente genera impacto, pero difícil no es. Es solamente tomar información. ¿Qué es lo bonito de esto? Que aprendan a leer los estados financieros, de dónde salen esos numeritos y en dónde los tengo que colocar. ¿Sí es correcto? Más nada. Con eso, tenemos solucionada la vida. Y, ojo, ese resultado del ejercicio que aparece allí, también me va a aparecer, de cierta manera, en esta lámina. Si llegamos hasta la lámina 25, ojo, en la lámina 25, en la casilla 83 de ese portal del CENIA, dice, utilidad o pérdida del ejercicio contable. ¿Lo ven? Ese monto que está allí es el monto que debe ser igualito al que aparece en el estado de resultados. Que para este momento, para el ejercicio que nosotros estamos haciendo, es 109.874.582.49. Eso significa, no sé si está conectada al día. por ese fondo de comercio, ganó para ese periodo, solamente, desde el contexto contable, en sus ventas, en sus gastos, y en sus costos, 109.874.582.49 bolívares. Ese es el monto de la utilidad contable. Pero, esa señorita, por tener activos dentro de su fondo de comercio, que era un vehículo, por tener otras inversiones en otros activos, y todo lo demás, generó una utilidad o pérdida fiscal, mucho mayor inclusive, escúchese bien, a toda la operatividad, que ella tuvo, entre ingresos, costos y gastos. Si ven la diferencia, de los montos tan grandes, entre la utilidad fiscal, y la utilidad contable. ¿Qué creen ustedes, de esa diferencia? Quiero que hablemos de esto, porque más que hagamos, el impuesto soberano, ustedes son gerentes, y yo necesito que aprendan a pensar. Necesito que piense. ¿Y qué quiero que piense? Estamos en un país, con una economía, inflacionaria, importantísima de, en donde, si yo tengo una empresa, que tiene distintos activos, yo, gano más dinero, con la revaluación, de esos activos, muchas veces, que ni siquiera vendiendo, o dentro del cumplimiento, de mi objeto comercial. ¿Por qué? Porque si yo tengo una casa, que compré, hace X tiempo, esa casa se revaloriza, y la utilidad fiscal, de esa casa, puede ser superior, a la utilidad contable, a todo lo que me quedó, a mi neto, de ganancia, por la venta, y operatividad, de mi empresa. Eso es, lo que se está reflejando, el día de hoy, dentro del contexto, del mundo, de los negocios. Dudas, comentarios, los escucho. César, ¿qué opina? Pues, cuéntenme. Miguel, lo escucho. Jaigri, la escucho. Cuéntenme, ¿qué opinan? Mejor no opino nada, para no equivocarme. José, cuéntenme, José Pavón, que también lo veo por ahí conectado. no hay comentario al respecto. Lo que quiero es que piensen. Los números, los negocios, se dan en función de muchas cosas. Sean creativos. Hay mucho que procesar, dice María Ángel. Sí, hay mucho que procesar, pero yo pensaba que hoy ya habían aprovechado y habían procesado mucho de la clase pasada. No alcancé a leer lo que me escribió Miguel. Vamos a tratar de leer lo que me escribió Miguel. Veo aquí en el chat, a ver, para ver las preguntas, porque se me va algo. Profe, una pregunta, ¿por qué al comienzo no lo llenen si solo tiene sueldos y salarios? No lo llenen si solo tiene sueldos y salarios. ¿Al comienzo de dónde, Miguel? Dice eso. Me imagino que en la página del portal del CENIA, supongo yo que debe ser allí. ¿Sí? En la 8, profe, en la 8, en la parte 8. ¿En la parte 8? En la parte de Realista y Comunicación. El título dice... Pero de las láminas que yo les mandé, que las láminas que yo les mandé, parte 8 ya va. Déjenme ubicar porque ahora me perdí fui yo. Parte 8. Parte 7. Parte 8. No lo llenen si tienen sueldos. No, 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 no. Eso no le paren allí. ¿Qué es lo que pasa? Si de una u otra manera fuera una persona asalariada, recordemos que en esa presentación de lo que eran las láminas de impuestos sobre la renta, si es una persona asalariada, pues obviamente no va a tener utilidad contable. ¿Sí es correcto? Y no va a haber entonces la condición de ajuste fiscal. ¿Sí? Puramente es por eso. Pero el resto hay que llenarlo normal si es una persona que tiene, como el ejemplo que estamos haciendo, un fondo de comercio. ¿Ok? Es probable que tenga fondos de comercio y que también tenga otros ingresos, que es el caso del ejemplo que estamos haciendo de la señorita Fanador Moreno. ¿Vale? Bueno, continuamos. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, a la utilidad contable que tenemos allí, sumamos la utilidad contable más la utilidad fiscal. ¿Sí? Utilidad con utilidad se suma. Miren esta regla, noten en el cuaderno. Utilidad con utilidad se suma. Pérdida con pérdida se suma. Miren, utilidad y pérdida se restan. Pérdida y utilidad se restan. En pocas palabras, matemática base. Signos iguales se suman. Signos diferentes se restan. ¿Ok? Aquí lo único que hemos visto hasta ahora es aprender a sumar, a dividir y a multiplicar. Y ahora aplicar la regla de los signos. Más nada. Eso es toda la base de lo que hemos visto hasta este momento. Perfecto. ¿Dudas? No, ¿verdad? Chévere. ¿Seguimos? Bien. Vamos a continuar. La señorita, en ese momento habíamos colocado que tenía una serie de ingresos. ¿Recuerdan? Eso estaba en el ejercicio, en la parte 2. Y colocamos unos ingresos que era como licenciada en administración. ¿Sí es correcto? Bien. Entonces, de una u otra manera, esos son los ingresos que están allí. 12 millones, 035, 436. Y tenía un galpón, recuerdan. Entonces, teníamos unos ingresos como el galpón comercial, que también fue anualmente por 12 millones, 240 mil. Eso está en los otros ingresos que aparecían allí por parte de la señorita en el contexto de ese ejercicio económico. Ella tenía, entonces, ingresos por un fondo de comercio, ingresos por la licenciada en administración, y ingresos por el alquiler de galpón. ¿Qué estoy haciendo? Sumando todo eso que está allí. ¿Dudas? ¿Bien? ¿Bien? Ok. Luego de eso, entonces, tenemos enriquecimiento más ingresos como no asalariado. ¿Qué estoy sumando yo? Estoy sumando los ingresos que me determinó la utilidad contable, más la utilidad fiscal, más los ingresos de sueldos y salarios, más los ingresos de alquiler de galpón. ¿Ok? Para tener de una u otra manera, un monto total de cuáles fueron los ingresos de ese periodo. ¿Sí es correcto? Pero la ley de impuestos sobre la renta dice que hay cosas que yo puedo sacar del impuesto sobre la renta. Y una de esas cosas que yo puedo sacar, ¿qué es? Los aportes a la caja de ahorro. Recuerden que en este documento de la parte 2, habíamos dicho que ella tenía unos aportes a la caja de ahorro. ¿Recuerdan? Entonces, nosotros allí podemos deducir de esos ingresos totales los aportes que ella realizó a la caja de ahorro. ¿Ok? Y entonces, hacemos esa resta de 1.760.876, que fue el monto que se aportó a la caja de ahorro. ¿Por qué se hace eso? Bueno, pero ya son las determinaciones que aparecen en el contexto de la ley de impuestos sobre la renta. Después de que tenemos eso y hallamos enriquecimiento neto, pues vamos a aplicar el desgravamen. Tengo dos desgravámenes que aplicar. ¿Cuáles son? El desgravamen único y el desgravamen detallado. El único son 774 unidades tributarias, que si lo multiplicamos por el valor de la unidad tributaria, eso no es nada, ¿verdad que sí? Pero podemos utilizar el desgravamen detallado, porque la señorita estaba haciendo un posgrado en la Universidad Católica del Táchira, tenía unos hijos, entonces había educación inicial de sus hijos, había pagado una prima de HCML, había pagado una hospitalización que no fue cubierta por el seguro, había pagado un alquiler de vivienda principal de conformidad con lo que se establece en la normativa y había pagado unos servicios médicos adicionales. Significa que, ¿qué es mejor? ¿Descontar 38,700 bolívares o descontar 24,180,300? Pues obviamente el detallado. Ojo, entre más organización tengan ustedes, presto, hará que su cliente tenga, de cierta manera, menos pago de impuestos sobre el seguro. En función, por supuesto, de que ustedes tengan esas facturas de posgrado, esas facturas del colegio de los muchachos, esa factura de la prima de HCML, la prima del seguro, obviamente las facturas de hospitalización y las facturas de alquiler y, por supuesto, las facturas de servicios médicos. Ven lo importante de que las condiciones se sepan para que esto ayude a descontar el impuesto sobre la red. Luego de eso, entonces, tenemos las rebajas, que serían las rebajas del contribuyente, son 10 unidades tributarias y 10 unidades tributarias por cada hijo. Si teníamos cuatro, pues hacíamos el uso de esas rebajas. Como la unidad tributaria, hasta este momento no vale nada, pues prácticamente nos reímos de esos montos, pero si en algún momento llegan a aumentar la unidad tributaria, pues obviamente esas cantidades inmediatamente van a cambiar. Existieron otros ingresos en ese proceso, que fue que le pagaron una indemnización por póliza de seguros. Ese ingreso no lo vamos a considerar, ni siquiera lo vamos a sumar allí. Y luego, entonces, tenemos un cuadrito con la información donde tenemos enriquecimiento neto, los 8,944,106,720,81. El decreto de exoneración, recuerden que les he dicho que les daba en la tabla, en el ejercicio 1, una serie de decretos que el Estado, le dije en la primera clase, el Estado generalmente, hacía ese término de decretos para que de una u otra manera las personas, sobre todo los educadores y los que son parte de la nómina del Estado, pues no pagaran impuestos sobre la renta en montos desproporcionados. Entonces, allí lo que hacemos es descontar el decreto. Descontamos también el desgrabamiento detallado. Eso nos genera un nuevo enriquecimiento neto. Y a ese enriquecimiento neto le vamos entonces a aplicar, en este caso, la tarifa número 1. Todo lo que estoy hablando en este momento ya ustedes lo vieron con lujo de detalles con la profesora Betsy el año pasado en tributación 1. Aquí lo que estoy repitiendo, te aplico tarifa 1 porque es una persona natural. Obtengo entonces el monto del impuesto sobre la renta, la tarifa 1 sobre el 34% tiene un sustraendo, le quito el sustraendo, que serían los 875 unidades tributarias al valor que estaba para ese ejercicio, le quito las recargas familiares, la rebaja personal, y eso me da el impuesto sobre la renta. En el ejercicio parte 2 le había dicho que habían unas retenciones de impuestos sobre la renta que estaban acumuladas a través de una ARC, resto de la ARC, y tengo entonces el monto de impuestos sobre la renta a pagar. Esto sí es un ejercicio completo de impuestos sobre la renta. No el pedacito que vieron con la profesora Betsy hasta el año pasado. Lo que pasa es que de tributación lo divide en dos años, cuarto año y quinto año. Y en quinto año van a ver la parte fiscal. Ven entonces cómo la parte fiscal se incluye en todo lo que ustedes vieron el año pasado, que fue la teoría de la utilidad contable más el resto de los ingresos, y obtenemos realmente entonces el impuesto sobre la renta total. Eso, en líneas generales, es un ejercicio completo de ajuste inicial por inflación, y eso pues de una u otra manera determina el cálculo completo de impuestos sobre la renta. Me pregunta alguien por qué se coloca el decreto. Si vamos al ejercicio 1, les coloqué el ejercicio 1, la lámina de ejercicio 1, en ese ejercicio 1, al final el decreto es porque el Estado, posiblemente este año lo volvamos a ver, el Estado genere un decreto donde diga, mire, quien gane tantas unidades tributarias van a descontar 3.000 unidades tributarias. O sea, como es una forma de incentivar a que las personas pues no sea tan oneroso el pago del impuesto sobre la renta. Eso pues lo determina el Estado si para ese ejercicio económico él va a generar decreto o no va a generar decreto. No todos los años hay decretos, pero habría que esperar. Lo que sí les puedo decir es que esos decretos los han sacado en el mes de marzo. Entonces habrá que esperar casi que cuando ya se va a acabar el momento de que hay plazo de pagar impuestos sobre la renta para que ellos saquen el decreto. Seguramente de aquí a marzo vamos a ver que aparezca un decreto de ellos, ¿ok? Bien. ¿Largo el ejercicio? Sí, pero también fue que lo hice largo en el sentido de que iba pasito por pasito por pasito tratando de explicarles para que fuéramos entendiendo. Les agradezco muchísimo la asistencia. Valentina, por favor, espero los enlaces de los videos para si nos puede colaborar o subirlos a YouTube. Agradezco muchísimo la atención a las clases del día de hoy. De verdad que muy complacido con la asistencia, sobre todo, y el entusiasmo de...